¿Cómo están para camisetas rápidamente? El día de hoy vamos a averiguarlo Primero que nada vamos a usar una camiseta o camisilla Como paso a seguir en el computador buscamos diseños que nos gusten Imprimimos Ya está Ahora por unas tijeras cortamos por todo el borde Y bueno así con todas Ahora usando papel vinipel forramos nuestras figuras por delante y por detrás Y con tijeras recortamos los excesos Ahora ponemos nuestra imagen en todo el centro de la camiseta Y con un poco de papel encerrado o mantequilla Le recortamos un poco del tamaño de la imagen Y lo ponemos sobre la imagen Como paso a seguir vamos a usar una plancha Y cuando esté caliente la pasamos por encima de la imagen Y el papel mantequilla Y lo que hacemos ahora es levantar este papel despacio Muy lento Listo amigos ya está Listo amigos esto se ve super El papel parafinado queda interesante ¿Qué pasa si probamos con papel pergamino? Ponemos el papel pergamino sobre las figuras Y empezamos a planchar Quitamos el pergamino y ya está Y quedó perfecto ¿Pero por qué funciona esto? El papel vinipel tiene una temperatura de fusión de 95 grados celsius Es decir a los 185 grados celsius que tiene la plancha Este plástico se fundirá Razón por la cual se volverá adherente por lo menos a la superficie de la ropa ¡Gracias! ¡Gracias!